La semana pasada un grupo de periodistas de distintos medios locales recorrió Vaca Muerta junto a una ONG estadounidense llamada Airworks. Estamos con Patricia Rodríguez, parte de esa comitiva, ella es miembro de Airworks, es analista en algo que ahora nos va a explicar qué es porque es un poco difícil, pero son cámaras que detectan fugas de gas. Hola Patricia, ¿cómo estás? Hola, muchas gracias por tenerme. Bueno Patrick, primero que si querés contarnos un poco cómo fue esta iniciativa de visitar Vaca Muerta y qué pudiste ver ahí en la recorrida. ¿Cuántos días fueron? Si querés contarnos un poco como toda la experiencia esa. Ok, ok. Mira, fuimos, fue un viaje de como 7 días ahí en Vaca Muerta y fue junto con colaborando con tres grupos, tres organizaciones. Una fue Farn, otra fue Obsur, que trabaja ahí en Neuquén y en Vaca Muerta. Y la otra fue Periodistas por el Planeta, que los tres, entre los tres, los cuatro, con Earthworks, quisimos visibilizar un poco qué está pasando en Vaca Muerta en este momento tan crucial en que se va expandiendo todo lo que tiene que ver con la industria petrolera y de gas. y en que se tiene un poco esa idea, ¿no? La narrativa del gobierno que es que el gas es imprescindible y tienen que invertir todo en eso, ¿no? Y entonces fuimos a varios lugares, filmamos ahí en camino a Vaca Muerta, en Vaca Muerta, y vimos mucha cosa, ¿no? Vimos y filmamos ahí en Vaca Muerta 20 casos de venteos y de fugas de gas y de flaring que no estaban funcionando bien. O sea, son lo que se llama en Estados Unidos incomplete combustion, que es que el gas debería estar quemándose para que no sea tan dañino a la atmósfera y también a la gente, a la biodiversidad. Hagamos ahí un paréntesis. Sí. Decís que filmaron fugas de gas. Bueno, quizás explicamos un poquito eso para que nos escuchen. Ustedes están con equipamiento especial. Claro. En Estados Unidos ya venimos haciendo el trabajo con cámaras que se llaman, que son fabricadas por FLIR, F-L-I-R, que son cámaras de imágenes de gas óptico. En Estados Unidos se dice OGI. Y con esas cámaras, lo que se puede visualizar son cámaras infrarrojas que usan una tecnología de helar, un filtro que tiene la cámara para poder visualizar gases específicos, que son más o menos unos 20 gases, que uno de ellos, el principal de ellos es metano, y los otros son gases que son compuestos orgánicos volátiles. Y esos son los que son súper malos para la salud pública y la salud de toda la biosfera. Bueno, decías que en la recorrida detectaron varias veces fugas de estos gases. Claro. Que otras cosas pudieron evidenciar en la recorrida. Claro. Entonces, lo interesante en este caso fue que nosotros registramos emisiones desde lo que llaman aquí en ese sector, en esta industria, llaman de upstream, sector upstream de la industria, que es donde se extrae. Es el método de extracción y ahí, por ejemplo, de traer el gas y el petróleo hacia arriba. Entonces, vimos sets de fracking, vimos baterías, chimeneas, tanques que estaban con fugas. Y a veces son fugas significativas, pero asimismo hay que firmarlas porque eso es preocupante y se debe hacer algo. Pero la mayoría de los casos son fugas enormes. Uno ve lo que no se ve así con una simple mirada. A través de la cámara vemos enormes y muy fuertes venteos grandes de gases. Y entonces, lo vemos desde la extracción hasta lo que se llama midstream, que son el transporte, ¿no? Vía gasoductos, oleoductos, pero también en la parte final del proceso que son refinerías, termoeléctricas, petroquímicas, en donde ya se hace algo con ese producto, ¿no? Y entonces, ahorita, por ejemplo, estamos en Bahía Blanca y aquí está horrible la cosa. Y anoche filmamos... En Bahía Blanca está la petroquímica, ¿no? Sí, petroquímica. Pero anoche, por ejemplo, filmamos en la termoeléctrica. Y como que no conseguía ver a dónde estaba saliendo. Yo sabía que estaba saliendo. Y ahí entonces, de repente, encontramos unas chimeneas en donde estaba la fuga así espantosa. Nosotros fuimos con miembros de la comunidad y ellos vieron y también se quedaron bien impactados. Pati, ¿y sabes que estos gases, estas fugas, producen un, me imagino, un daño al ambiente, pero también un daño a las comunidades vecinas, ¿no? Claro. Sí, 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 seguro. O sea, son gases que se ventean por muy largo tiempo. Entonces, a veces nos ven que empezamos a seguirlo con la cámara y se ve, y se ve, y se ve, y se va subiendo, ¿no? Y entonces eso indica que están viajando en una larga distancia, ¿no? Y esos gases bajan hacia las comunidades, se huele, a veces no se huele, pero está ahí el impacto, ¿no? Y entonces yo creo que las comunidades que hablamos siempre dicen que hay algún problema de respiración, de la piel. Incluso yo creo que una de las cosas más preocupantes es que estos gases son cancerígenos. Y entonces yo creo que hay ese vínculo con cáncer, ¿no? Entonces es súper importante cubrir este tema. Tanto en Estados Unidos como en esta recorrida en Latinoamérica, sé que también estuviste en Colombia o Alistar, ¿todo esto que ustedes están recabando sirve después como un elemento de prueba para iniciar causas, para acompañar a las comunidades? Claro. ¿Cuál es, digamos, el trabajo de ustedes? Sí, claro. En Estados Unidos lo que hacemos son denuncias a órganos reguladores a cada nivel, ¿no? A nivel local, a nivel estadual y federal. Y en el caso de Estados Unidos se debería tener una respuesta rápida de estos órganos. En general, ellos acaban dependiendo mucho de lo que dice la compañía y ya le dan, ya fue cerrado el caso. Y en muchos casos vemos que todavía hay mucho problema, ¿no? Entonces lo que también hacemos es darle seguimiento a políticas públicas que no tengan que ver solamente con las reglas de venteo y de flaring y de emisiones fugitivas, pero también la verificación, ¿no? En los pasos que la implementación de esas leyes. Y yo creo que un camino que Earthworks quiere darle más fuerza y también acá en países del sur global que vamos, es justamente de cómo poder hacer para darle fuerza a esa verificación, no desde el gobierno tanto, también desde ellos, pero más desde la sociedad civil, ¿no? Y entonces cuanto más denuncias puedan hacer acá con el material que colectamos mejor, ¿no? Y ya vimos que hay muchas organizaciones, muchas personas que realmente lo vieron y se quedaron impactados y lo van a llevar a frente para hacer esas denuncias y mostrarles no solamente al gobierno, pero también a su gente, ¿no? Que son cosas que uno no ve y que hay que verlo porque así se hace algo, ¿no? Se moviliza. Patri, y te quería preguntar un poco, también siguiendo con Estados Unidos, ya tienen una trayectoria de varias décadas el fracking. ¿Qué se está evidenciando luego de, no sé exactamente cuántos años que se explota el fracking en Estados Unidos? Sí, hay muchos años y en diferentes locales, ¿no? Entonces vimos, vemos que algunos de los estados como Pensilvania, como Texas, como Nuevo México, Colorado, California, a veces un poco, el fracking continúa siendo utilizado y hay poco verificación de que esas operaciones están siendo, están dentro de la ley y siguiendo las leyes y las reglas que ya hay, ¿no? Y entonces por eso vemos que este trabajo de realmente cómo hacemos para que se implementen, se enforce, enforcement, no sé cómo se dice en español, de las leyes, ¿no? Y entonces yo creo que hay una preocupación allá, mucha, y acá también en países. Y en cuanto a consecuencias ambientales, ¿qué podrías resumirnos un poco? Ambientales y sociales, ¿no? Sí, sí, mucho impacto, ¿no? Mucho impacto en el aire, vemos a veces, lo comparamos lo que vimos desde abajo con las cámaras, desde el terreno, con imágenes satelitales y ahí vemos que hay un número de emisiones muy grandes en el aire, se ven problemas en la gente respiratoria, de cánceres, comunidades enteras que son pobres en general, son pobres, son negras, son indígenas y que están luchando en lo que se llama frontline communities, ¿no? comunidades del frente, ¿no? Que frentean la lucha contra eso y creo que, o sea, el impacto es enorme en el agua también, en la tierra. Entonces, no se puede dejar así tan fácil, ¿no? Y hay que cambiar eso, yo creo que una de las cosas que está apenas empezando es esta conversa sobre la transición justa, ¿no? A renovables. Y yo creo que tiene que ser una cosa que no es solo conversada y decidida desde arriba, ¿no? Desde gobiernos que van a poner dinero en esto, en eso y eso, sino que tiene que ser bien pensada y debatida como una cosa que no le vamos a dar un poquito de atención y no va a ser la atención desde las compañías, sino que va a ser algo que se piensa desde abajo. Patrick, ¿y qué tareas realiza Airworks en todo este complejo, digamos, de problemáticas? Son muchas cosas, ¿no? Nosotros tenemos equipos que trabajan en tratar de, no solamente que no se expanda la industria, sino que cerrar la industria. Trabajamos con comunidades afectadas para tratar de visibilizar las necesidades, pero también el qué hacer, ¿no? Las denuncias y también las alternativas. Creo que ahí hay mucho, mucho campo todavía para navegar y es un trabajo increíble e importante. Bueno, y si querés para ir cerrando, en la visita que realizaron a Maca Muerta, ¿qué cosas te llamaron la atención? ¿Qué impacto tuvo, digamos, en la comunidad? O sea, fueran unos periodistas conocidos, digamos, de medios mainstream. ¿Cómo, qué pudiste evaluar, digamos, del impacto que recibieron, ¿no? En la Argentina tenemos un discurso constante de Maca Muerta como la salvadora de la patria, bueno, que producen estos periodistas, entre otros, ¿no? Sí, sí, claro. Yo creo que ese fue uno de los objetivos que teníamos con periodistas por el planeta, trayendo a gente, periodistas no solamente de Buenos Aires, pero también internacionales, para cubrir el tema desde una mirada que nunca es cubierta, ¿no? Que es más una mirada crítica y que yo pienso que en Argentina este fue el país donde hicimos más esa estrategia mediática y yo pienso que eso es imprescindible y estamos esperando que salgan ahí artículos muy buenos y que cubran la situación realmente, cómo se está siendo vivida, no solamente por comunidades, pero por el planeta, ¿no? Por la madre tierra. Yo creo que eso es una cosa que ahí vamos a ver qué sale, ¿no? Pero tenemos mucha esperanza. Y última, y te dejo tranquila, ¿tenes que salir para la petroquímica de nuevo? Sí. ¿Cuál es tu tarea hoy? Sí, eso es. Bueno, no, Bon, ¿qué impacto personal te generó alguna cuestión ahí en Baca Muerta? Estuviste con comunidades afectadas, estuviste con comunidades mapuches. Sí. ¿Hay alguna anécdota que nos puedas contar de lo que viviste? Sí. Sí, yo creo que una de las cosas que todavía me está en la cabeza, ¿no? Fue el encuentro que tuvimos con comunidades indígenas, ahí en el terreno, pero también en Neuquén, en donde yo vi que comencé a entender más sobre la necesidad de pensar esto de la transición justa específicamente desde una mirada que como que le da vuelta a la historia, ¿no? De tanto esperar que venga el Estado y decida cómo va a ser la transición y que hay que pensarlo ya, debatirlo, conversar y hacer alianzas con organizaciones indígenas, no indígenas en el debate para que se vaya más allá, ¿no? De lo que, de la narrativa estatal, de la narrativa del business, porque este es el momento y yo creo que yo aprendí mucho. Bueno, Patri, muchas gracias por habernos dado estos minutos y volvemos a encontrarnos para ver nuevos focos de esta problemática. Muchas gracias, Nahuel.